La mar estaba serena, serena estaba la mar, con A. La mar estaba serena, serena estaba la mar, con A. La mar estaba serena, serena estaba la mar, con A. Lomor, ostobo sorono, sorono, ostobo lomor. Lomor, ostobo sorono, sorono, ostobo lomor. Con U. Lomur, ostobo surunu, surunu, estobo lomur. Lomur, ostobo surunu, surunu, estobo lomur. Con todas las vocales. La mar estaba serena, serena estaba la mar, la mar estaba serena, serena estaba la mar.